En el Banco Nacional queremos simplificar tu vida. Con Banca en Línea podremos estar juntos desde donde sea. Aquí podrás realizar pagos de todo tipo, como el de tu tarjeta de crédito. Solo ingresa a nuestra banca en línea. Selecciona en el menú superior la opción Tarjetas y después dale clic a la opción Consulta y Pago. Escoge la tarjeta que querés pagar dando clic sobre el número de la misma. Se desplegarán los datos de la tarjeta. Selecciona la moneda a pagar, tipo y cuenta a debitar para finalmente dar clic en Continuar. Después se verificará para confirmar el pago. Con Banca en Línea todo es más simple y más cómodo. Banco Nacional. Juntos somos progreso.